En la capital Lo hay en un mercado Consume capaz Descargando un carro Le dije padrino Lo ayudaba buscando Se echó un trago de vino Y se quedó pensando Me dijo un favor no a pedirme Hay tanto que nadie le cuente Que me ha encontrado Que yo ya no quiero volver pa' allá Al fin ya no tengo ni dónde llegar Murió tu madrina en la trinidad Los hijos crecieron ¿Y dónde están? Me di la cosecha que me encantan Sin lo que más quiero Nada es igual Sin lo que más quiero Nada es igual Cobita y somero Serán mi hogar Por eso me ha dejado Regrese en paz Y anda y dile Te cuente que estoy acá Quedamos de acuerdo Lo dejé tomando Yo incendio un recuerdo Y me lo fui fumando Me pareció un perro en su verde monte Sonriéndole al viento Y al horizonte Haciéndole hueca Pa' ver pasar La marcha de gato Rumbo al palmar Jacinto se lo vio Jacinto Adán Si en tu paraíso Solo había paz Yo no sé qué culpa Quieres pagar Aquí en el infierno De la ciudad Gracias, muchas gracias Recibimos en este escenario A la licenciada Roselena Lara Austria Coordinadora de zona del COVAEP Así como también al licenciado César Vicente López Constantino Director del Pantel 01 De Pueblo Viejo Acompañado de otras autoridades educativas Quienes tendrán a bien hacer entrega de un reconocimiento Lo recibimos con un fuerte y caluroso aplauso Buenas noches Vengan todos ustedes Padres de familia Maestros y alumnos que hoy nos acompañan Distinguidas personalidades Gracias en losammate Hay copper y cienciasrageist Muchas gracias Bienvenidos El jurado calificador Gracias por acompañarnos Para mí es un honor estar aquí en representación del director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, el licenciado Antonio Ferrari Casarín, que por cuestiones de trabajo no pudo estar hoy aquí con nosotros, pero les manda un afectuoso saludo a todos ustedes. Y sobre todo la felicitación y el reconocimiento de nuestro señor gobernador, el doctor Javier Duarte de Ochoa, quien me pidió muy en especial que le diera una felicitación a este plantel, al director, al licenciado César Vicente López Constantino, por la gran labor que ha venido realizando como director de este plantel. Y agradecerle y reconocerle todo el trabajo que ha realizado y que sigue haciendo y que seguirá haciendo por el plantel 01 del Estado de Veracruz. Felicidades por esa gran labor y esperamos que sigamos teniendo estos eventos de gran relevancia para nuestro municipio. Muchas gracias. Muy buenas noches. A nombre de la dirección del plantel, tenemos a bien, sin tanto preámbulo, entregar un reconocimiento que dice de la siguiente manera. El colegio de bachilleros del Estado de Veracruz otorga el presente reconocimiento a Mayra Guadalupe Hernández Pino, por su enorme legado cultural a la juventud veracruzana, a través de su maravilloso don del canto, del canto reflejado en su muy peculiar voz y enorme carisma. Orgullo del colegio de bachilleros plantel 01 Pueblo Viejo, como exalumna del plantel, fuerte aplauso para ella. Muchísimas felicidades. Y bueno, le tenemos una sorpresa, porque Mayra es una excelente alumna, como muchos que se encuentran el día de hoy aquí, y a los cuales les tendremos que ir reconociendo en cada uno de nuestros eventos. Y la sorpresa que le tenemos es que también tenemos un reconocimiento para alguien que es un gran músico, que todos ustedes lo conocen, que es un ejemplo a seguir de los jóvenes en esta ciudad. Y por supuesto, me refiero a su esposo, José Carly Jiménez García. ¡Fuerte aplauso para Carly! Yo sé que todos ustedes lo conocen. Y le entrega el reconocimiento la directora del DIF Municipal, en representación de nuestro alcalde, el licenciado Luis Fernando Cervantes Cruz. ¡Fuerte el aplauso para esta pareja exitosa de ex jóvenes del colegio de bachilleros! Y quisiera aprovechar para pedir un fuerte aplauso para nuestras guapísimas conductoras, la maestra Zafira y la maestra Lupita. ¡Chavos, fuerte el aplauso para ellas! Y continuamos. Muchísimas gracias. Que pasen una excelente noche.